Señora Díaz, hace unas horas le escuchaba hablar de usted misma y dijo que quería poner en marcha y liderar un proyecto de escucha. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser capaz de liderar un proyecto de escucha de Yolanda Díaz cuando hace oídos sordos a todos y cada una de las demandas de los trabajadores autónomos de este país? ¿Cree que su Gobierno está defendiendo adecuadamente los derechos de los trabajadores? Le escucho. Señoría, sí, a los autónomos y también a las autónomas. Se lo digo por aquel resbalón que usted tuvo conmigo y la dificultad que tiene para entender la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ya habla mucho sobre igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes, como el cuento de Rapunzel. Los españoles saben que el Partido Popular es el partido de los autónomos y también saben que todo aquel que en este país invierte, arriesga y se esfuerza se convierte en un enemigo para la izquierda. Tómeselo en serio, señora Díaz. Están en juego más de cuatro millones de puestos de trabajo y no solo su cara en un cártel electoral. Muchas gracias. Señoría, le voy a hacer una radiografía de quiénes son los autónomos y las autónomas en nuestro país. Fíjese, son tres millones trescientas cuarenta mil personas, de los cuales, señor Movellán, dos millones treinta mil son personas físicas. De estos, pues una pequeña parte, un poquito más de cuatrocientos mil, tienen alguna persona contratada. Y fíjese, en la parte superior, en la horquilla de arriba, hay casi un millón de autónomos y autónomas que forman parte de fórmulas societarias. La pregunta que le hago yo al Partido Popular es, cuando ustedes hablan de proteger a los autónomos y autónomas, ¿a quién se refieren? ¿A los de arriba o a los de abajo? Yo le soy clara, el Gobierno de España se dirige a esa mayoría social de autónomos, que son dos millones treinta mil. Me gustaría saber qué defiende el Partido Popular. Pero fíjese, respondiendo a la pregunta, a usted le voy a dar dos datos, señor Movellán. Uno, uno. La protección que han recibido los autónomos y las autónomas en nuestro país ha sido histórica. Un millón y medio de trabajadores y trabajadoras han percibido una prestación por cese de actividad, busque en los anales de la historia. No ha existido jamás uno de cada dos. Y el segundo dato, señor Movellán. ¿Sabe cuánta inversión pública ha supuesto esto? Se lo voy a decir también. Once mil seiscientos millones de euros. Busque usted también en cualquier Gobierno del Partido Popular o del Gobierno de la historia democrática de España y dígame si encuentra algo semejante, señor Movellán. Ya le digo yo que no. Le parecerá poco la inversión pública para los autónomos. Pero fíjese, estoy segura de que fue muy buen recibida por el conjunto de los trabajadores de nuestro país que por primera vez no tuvieron que bajar la persiana en nuestro país. Esto es la política, señor Movellán. La política no es lo que estamos viendo estos días en su partido, en el Partido Popular. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar. No dedican ni un minuto al día de su tiempo a preocuparse por los problemas de la ciudadanía. El Gobierno de España sigue trabajando por su país. Gracias. 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 Gracias.